Hola, Jaime Arena, anda aquí de compra, en Cinsar. Andamos haciendo una compra para el set. Ah, ok. ¿Por qué? Nada más, quería ver. ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? El 16 de marzo. Entonces no está viviendo en represión. ¿Perdón? Estaba shopping en Cinsar, pensé que estaba reprimido. Pues después de cinco días de estar secuestrado, pude salir. Ajá, qué raro eso, ¿no? Ajá, pero es que si lo estuvieran reprimiendo, no cree que, o sea, ¿cómo lo van a dejar salir a Cinsar? Ah, pues también, si no estuvieran reprimiendo, también... O sea, que está remodelando una casa con dinero de los gringos. ¿Qué es lo que está haciendo? No, con el dinero que yo trabajo, no me robo. Vendepatria, eso es lo que soy. Vendepatria. Gracias, Zappa. Te vendiste a los gringos. Zappa, gracias a Dios, jamás me ha vendido a nadie. Prefiero ser Zappa que vendepatria de los gringos. La mebotta de los gringos, de Trump. Sí, paga la madre de la botella, que por eso son buenos. Ya te doblaste, vos. Me imagino que con eso te voy a pagar los 500 pesos. ¿Qué le paga por andar rotondiando? No necesito, a mí nadie me paga. Vendido. Vendepatria. 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 Vendepatria.